amigos abro debates sobre la más reciente serie de sprint que de hecho es la primera gran serie que está haciendo actualmente y por más que por vamos a leer algunos comentarios y por más que se diga que no es hate es que tira factos no bueno ya dependerá cada uno juzgue cada uno que tenga su opinión y comenzamos resulta ser que sprint ha sacado su serie experimento hardcore la cual está saliendo bien y eso que sólo estamos en el primer día no mucha gente ha disfrutado esta serie y ya empiezan las comparaciones hace muy poco tuvimos una serie que fue bastante buena no no tuvo mucha polémica la única movida fue por los temas invitados pero auron play lo volvió a hacer con el extremo número 2 micro extremo número 2 que también hace muy poco ya en eso fue una serie muy cortita que intentó mejorar y los errores que tuvo la primera edición que fue a principio de este año enero febrero aproximadamente un poco antes de los squid y pues para mí para gusto la primera edición fue muchísimo pero muchísimo mejor que la segunda tenemos este comentario que es lo siguiente sin caer en el hate la serie de sprint hace que el minecraft extremo de auron play parezca de niños pequeños lo mismo con dragon land y time land felicidades por la intensidad uno como espectador va vibrando minuto a minuto e incluso con los avisos bueno para la gente que no siempre contexto actualmente hay seres de minecraft que creo que son dragon land time land pero la serie de sprint ha sido muy buena muy buena muy buena esto que sólo estamos primer día repito creo que también es muy pronto para sacar conclusiones porque creo yo que la serie de sprint le ha ido o mejor dicho ha recibido más apoyo que la de auron muy simple amigo el tema de los invitados tú puedes tener opiniones como tal pero para mí para mi gusto personal yo creo que los invitados algo importante si auron pre va a sacar una serie tiene que sacar tiene que traer streamers a la altura no de sus números que tiene en este caso cometió el error de no invitar a mucha pero mucha gente top que ahora mismo si están en la serie de sprint no aunque tengo que destacar que fue un bonito detalle el que auron haya invitado a gente a los primeros pequeños eso sí está muy muy guay pero sabemos realistas la gente prefiere ver a sprint prefiere ver a chadowne prefiere ver al farfadox porque son tryhards ya cometió un error es lo siguiente y eso que los primeros días son aburridos entre comillas porque se dedican a farmear para no morir cuando suben la dificultad y estén todos chetados la serie se vuelve una joyita dice es que también mira quién es el dueño jaja el pibe que tiene que nerfear cada que lo invitan a algo porque es bueno nosotros como comunidad ya veíamos venir ese tipo de cosas así que espero que disfrutes la serie no gracias por tirarle la buena al pibe dice otro lo malo es que van con lag las animaciones y les puede perjudicar en algún momento pero espero que las arreglen y es que los invitados variaron hay para todos los gustos y en las otras series son los mismos grupos de amigos también influye el hecho de que sprint una experiencia esto hace que sepa que reglas y los model mods deben incorporar a las series sin que afecten demasiado y al mismo tiempo de miedo en cambio las series de agro mayor parte su staff es el que se encarga y pues sale lo que sale muy cierto muy cierto amigos tema dice por aquí es que van a cosas distintas estaba enfocada más en la dificultad cuando lo fue permade o desafío las otras son de roleo a mí no me gusta el roleo pero entiendo que la hacen así pues si en el caso del extremo 2 yo me acuerdo que había memes de decirlo esto no es extremo 2 esto es minecraft no esto es roleo extremo el nombre de roleo extremo y sigue porque a ver vamos a ser realista y si es una serie extrema uno se espera a ver a los mejores del minecraft pero eso fue lo que nos nos quitaron a los tres dejar de maida quitaron a todos los traijas con la excusa bueno una excusa sino que querían pasarse bien pero con el tema de qué de que los traijas pues iban a robarse el evento y lo puedo comprender porque hace poco por ejemplo tuvimos el torneo de rubius en el cual el escuadrón salchichón se barrió a todos los equipos y puedo entender que oye por más que les nerfen pues no iba a parar que en este caso impedir que uno de ellos ganase no pero bueno a ver qué es que se le puede hacer ya es que en school craft 2 quien ganó o sap nap y shadow de llegó a la final ambos eran dryhards lo mismo en el school craft 1 bueno fue fuerte del chocas pero al final terminó ganando oligamer que es el pro no entonces es imposible amigos imposible puede haber manera de balancearlo como por ejemplo yo que sé haber decir que no coman comida o manzanas en tal lugar o que no activar el pvp y tal es muy complicado aún así es muy complicado o por ejemplo hacer equipos y que los profesores estés trabajen individual lo que sea mío mil opciones no pero bueno ahí está al final fue su decisión pero repito en cuanto a participantes creo que le falta un poquito más al extremo de auron dice uno para mí supongo evidente diferencia es que las series que hacen los delatan se basa en jugar y divertirse en ello mientras que la de españa sólo están para hablar con otro acento y crearte una pseudo historia toda meca dice sobre todo la variedad de invitados lo mismo el grupito de amigos si mucha gente destaca los invitados yo lo he dicho gente los invitados son súper importantes en una serie porque no vas a ver con respeto pero no voy a ver una serie de de yo que sé de ibai con pepito 48 con juanito 94 con pavro 47 cuando puedo ver la serie de sprint con con por ejemplo chadowne la serena que está rivers la serie en la que están mucha gente que este medio ubica pues aunque está la élite la élite de twitch la famosa élite de twitch gente y está mejor pues no para para mí pero bueno repito cada uno tiene su opinión puede que te haya gustado mucho más la de extremo 2 pero conociendo mi audiencia de aquí este canal creo que la mayoría habrá disfrutará mucho más la de sprint por el hecho de que van a ver a él hacer sus cosas de tryhard y está excelente 10 de 10 que opinan amigos y y y y y y